Me duele, me duele respirar de ese niño A mí me duele Y ver a mi hermano abatido, como me lleren Y me entristece lo que pasó el 19 de abril Y me encachimba como maltrataste a los viejitos de mí Me duele mi Nicaragua, me duele mi país Me duele la tierra donde yo nací porque Somos folclor, no, no somos tierra Somos ese gran pedacito de tierra Somos pacíficos, centro y caribe Somos la tierra que no se rinde Somos chibola y somos la ubera Son los chavalas y detienen la tierra Somos los hijos de hombres, cuevones Y de mujeres con hogarios por montones Somos volcán, somos cordillera Somos frijoles cocidos con crema Llora mi padre Porque truncaste el sueño de un monaguillo Llora mi alma Al ver la madre como llora su hijo Una desgracia Al ver la sangre derramada en mi bandera ¿Cómo es posible que estos dos angelitos Ya nos den en la tierra? Me duele mi Nicaragua, me duele mi país Me duele la tierra donde yo nací porque Somos folclor, no, no somos guerra Somos ese gran pedacito de tierra Somos los hijos del gran Darío Somos chobalos que tomamos pinolío Son los que no le temen al plomo Esos son mis hermanos en Iquinomo Y caminando por la calzada O comprar cosas en el mercado de más allá Yo quiero irme a Cachinandega O por el clima regresarme aquí en Otega Quiero irme arriba hacia la capital Con mi bandera gritando libertad Yo quiero irme a Tamileo Ver los chibuines como juegan béisbol Y reunirme con mis amigos Y que gritemos viva León ¡Oh, Dios! Ay, Nicaragua, Nicaragua Cuando seas libre serás más linda Ay, Nicaragua, Nicaragüita Cuando seas libre serás más linda Ay, Nicaragua, Nicaragüita Cuando seas libre serás más linda Ay, Nicaragua, Nicaragüita Cuando seas libre serás más linda Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias en la Mañana Hoy es miércoles 15 de mayo del año 2019 Como siempre, gracias por acompañarnos en cada una de nuestras emisiones informativas A nombre de todo el equipo que hacemos posible la producción y la emisión de este noticiero Gracias por acompañarnos Recuerden que siempre es importante la participación de cada uno de ustedes en nuestras transmisiones Quienes son el complemento para que nosotros estemos aquí informando a través de las redes sociales Les invito a, como siempre, a que por favor interactúe con nosotros Y sobre todo a que comparta nuestra emisión en vivo Porque así, les repito, que usted está apoyando al periodismo independiente de nuestro país A través de las redes sociales Nuestra plataforma es Radio Darío 89.3 en Facebook Pero también estamos en Twitter Nos puede encontrar como Arroba Radio Darío Ni Y también en nuestro canal de YouTube Nos encuentra como Darío Radio Les saluda, como siempre, Francisco Torres Tapia Vamos al inicio de las informaciones de esta mañana Tras el aumento a la 3.5 de la patronal Al Instituto Nicaragüense de Seguro Social Por parte de las empresas Al menos 3.000 personas De las zonas francas de León y Managua Han quedado sin empleo Esto de acuerdo a la versión que ha dado Pedro Ortega Quien es el secretario de Asuntos Laborales de la CST Quien, en una declaración ante el periodista David Quintana De la plataforma Boletín Ecológico Ha asegurado esto Veamos sus declaraciones Darío Noticias El aumento del 3.5% A la patronal Eso trajo consigo La consecuencia que las empresas de zona franca Que ya habían negociado En noviembre y diciembre Los contratos con las marcas en Estados Unidos Al anunciar el gobierno Al entrar en vigencia De la reforma a la seguridad social Las empresas lo que tuvieron que hacer Como una medida Para bajar los costos Ante el incremento del seguro social El resultado es que tenemos Hasta el momento Como 3.000 trabajadores y trabajadoras de zona franca Despedidas Como una medida Al ajuste A la seguridad social Especialmente han despedido Trabajadores del área no productiva Como vigilantes Conserjes Ayudantes Y también personal administrativo De las diferentes empresas Eso puede haber Continuar Más Despido En vista también De que algunas marcas Están Ellas presionando A que empresas Que tienen En Honduras Guatemala República Dominicana ¿Verdad? Están Por la misma situación ¿Verdad? Política y social Que está sufriendo Nicaragua ¿Verdad? Y que no ha habido Un acuerdo político Entre La oposición Y el gobierno Entonces hay una incertidumbre ¿Verdad? Que eso podría Traer consigo Consecuencia De que Las marcas presionen ¿Verdad? En vista que no hay Este acuerdo Para Que trasladen Las Las órdenes de trabajo Que están en Nicaragua De las diferentes empresas Hacia otros países De la región Darío Noticias Por otra parte La intención Del gobierno De crear Y de aprobar Una ley De amnistía Ese confesar Que cometió Crímenes De lesa humanidad Así lo dice En un análisis De la ex Comandante Guerrillera Dora María Telles Veamos Este análisis Político En Noticias En la mañana Darío Noticias El régimen De Ortega Pretende Sacar una ley De amnistía Pues claro Que lo puede hacer Porque tiene Control De una planadora En la asamblea Nacional Producto Del último fraude Electoral Que cometió Es decir Ortega Tiene El control De la asamblea Nacional Para recetarse Una ley De amnistía Al gusto Lo que pasa Es que lo que Estamos viendo Es la confesión De culpabilidad De la familia De la familia Ortega Murillo Y de sus secuaces Culpabilidad Por los crímenes Cometidos Por las torturas Por las prisiones Ilegales Por el encarcelamiento Injusto Por las persecuciones Por los juicios Ilegales Y esa confesión De culpa Va seguida De una Búsqueda De lavar Eso legalmente Para no pagar Las consecuencias De sus actos Ortega Se puede recetar Todas las amnistías Que quiera Pero El pueblo nicaragüense Va a encontrar justicia En primer lugar Porque no hay Ninguna amnistía Que valga Para crímenes De lesa humanidad Y ya nosotros Sabemos De que Estos crímenes Cometidos Como Lo demostró El grupo interdisciplinario Experto De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Que esos crímenes Son crímenes De lesa humanidad Y no hay nada Que lave De esos crímenes Ni hay ley de amnistía Que pueda aplicarse A ello En segundo lugar Porque el pueblo nicaragüense No está obligado A acatar una ley de amnistía En el futuro Aquí va a cambiar Gobierno Va a cambiar Asamblea Nacional Y van a cambiar Seguramente Esos jueces Que han actuado De pelotón De fusilamiento Del orteguismo Y cuando haya jueces Que estén dispuestos A hacer justicia Fiscales Que estén dispuestos A investigar De manera independiente Y seria Los crímenes Cometidos Va a haber justicia Darío Noticias Por otra parte La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Habría pedido A los testigos Y acompañantes Internacionales De la mesa De la mesa de negociación Organizar Una visita A los centros Penitenciarios Tanto de hombres Como de mujeres Para verificar El estado De algunos prisioneros Políticos Que se encuentran De acuerdo A denuncias De sus familiares En condiciones Precarias Veamos Veamos la declaración Que ofreció El doctor José Palé Miembro de la Alianza Cívica Darío Noticias Los presos Que están en las celdas De máxima seguridad Están muy preocupados Por las condiciones En que están siendo tratados El respeto A sus derechos humanos Los mecanismos De presión Que están siendo Sufriendo Y Les pedimos Que se organizara Una visita A las cárceles Para atender Esa denuncia No solo En Tipitapa Sino que también Le trasladamos La denuncia De lo que está sucediendo En la cárcel De mujeres Donde Tenemos denuncia De prisioneras Que han Sido golpeadas Y otras Que están siendo Reprimidas Constantemente Por cuanto Están reclamando Por un mejor Trato De ellas mismas Y de las demás Presas que están En ese centro De detención Ese acuerdo Único O un documento Final Que aglutine todo ¿Invalidaría Los anteriormente Firmados O los incluye? Los incluye Los incluye Los firmados Firmados Están Y tienen que cumplirse Y parte de todo Este problema Es que el gobierno Firmó Pero se ha negado A cumplir La carta La enviaron A los testigos Y los garantes ¿Cuándo? El día de ayer Después que recibimos La denuncia De los familiares Tanto de la situación En Tipitapa Con los presos Que están en la zona De máxima seguridad Darío Noticias El movimiento El movimiento 19 de abril De la ciudad De León Ha hecho Un llamado A la federación De estudiantes De centroamérica Y el caribe A no reconocer A las organizaciones Universitarias UNED Nacional Y también Al CUN De la UNAM León Por ser Partícipes De la represión Del gobierno Durante la crisis Que aún vive Nuestro país El llamado Lo ha hecho Jerry Estrada Quien es miembro Del movimiento 19 de abril Darío Noticias Somos estudiantes De la UNAM León Sabemos de la participación Del CUN En el 35º Congreso Estudiantil En Guatemala Ambas organizaciones Involucradas De manera directa Como brazo derecho Del régimen Ortega Murillo Organizaciones Que han violentado La ley 89 Los estatutos De la universidad Amenazando estudiantes Es por esto Que hacemos Del conocimiento A las demás Organizaciones Estudiantiles Internacionales Como FEUCA A que nos reconozcan A unir en CUN Como representaciones Nicaragüenses Tomando en cuenta También que integrantes Como Walter Malta Dirigente del CUN Es mencionado En el GA Por cometer crímenes De lesa humanidad Darío Noticias Y por último Queremos compartir Dos excelentes Noticias De nicaragüenses En los Estados Unidos La primera Tiene que ver Tiene que ver Con el periodista Arnulfo Peralta Solís Quien anunció A través de las redes Sociales Que ahora Labora para la cadena Telemundo 51 Arnulfo Peralta Era presentador O fue presentador De Canal 2 Y tras el estallido Social Se exilió Tras haber renunciado A este medio De comunicación Quien difunde O es uno de los canales O medios de comunicación Que difunde Toda la propaganda Del gobierno Peralta Que ahora trabaja En Telemundo 51 A través de un post Que hizo en Facebook Dijo lo siguiente Que me preguntaron ¿Cuál es el secreto Para lograr tus sueños? Mi respuesta Siempre ha sido la misma Confía en tu capacidad Escucha las críticas Estudia Mantén Los pies en la tierra Y por nada del mundo Te olvides de Dios Lo demás Vendrá solo Telemundo 51 Oficialmente Es en mi nuevo hogar Gracias Por sus oraciones Ha dicho el periodista Originario de la ciudad De Esteli Que ahora trabaja Para Telemundo 51 Y que aparece En algunas fotografías Desde los estudios En ese canal de televisión Y también acompañado De camarógrafos La otra excelente noticia Tiene que ver Con Sofía Lacayo Quien se ha convertido En la primera Nicaragüense En ser electa En un cargo público En el sur De la Florida Estados Unidos Por medio Del sufragio libre Lacayo fue electa Como comisionada Concejal De la ciudad De Sweetwater En Miami Florida Con más De 50 votos Frente a sus contrincantes De origen cubano La nicaragüense De profesión contadora Y originaria De Jugalpa Chontales Agradeció El apoyo De la comunidad A su campaña Y propuesta electoral Que persigue acabar Con la corrupción Y convertir A Sweetwater En una ciudad Universitaria Hasta aquí las noticias Gracias por habernos acompañado Los esperamos a las 6 de la tarde En nuestra edición estelar Noticias Light Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Gracias.